Unámonos a la oración de Cristo Jesús, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, sentaros. Hermanos queridos, suele tomarse como fecha y lugar de nacimiento de la Santa Iglesia Jerusalén Pentecostés. Hemos hablado de la difusión del Espíritu, ¿no? Ese tema lo tuvimos ayer. La difusión del Espíritu y sobre todo el sentido alegórico precioso que tienen tres imágenes. Lo hermoso es ver si, sin mirar los apuntes, recordamos las tres imágenes que hemos dicho. Imágenes que describen la acción del Espíritu y que, atención, son indispensables, indispensables para ser verdaderamente iglesia. El primero era el temblor, un poquito más fuerte casi, diríamos terremoto, ¿no? El sentido del terremoto, ¿cuál es? Pues que lo que era cimiento en mi vida, en donde yo ponía mi, ¿cómo diríamos? Mi seguridad, me doy cuenta que no, que no. A veces porque se cae y a veces porque descubro que es frágil, que es frágil. Entonces yo ponía mi seguridad en qué, qué sé yo, en mi edad, en mi inteligencia, en mi dinero, en mis amigos, en mi poder, o en mi guapura. Y resulta que, me doy cuenta que eso es frágil. O se me cayó, se me cayó, se acabó, se derrumbó. Y cuando eso sucede, entonces, ahí viene un terremoto y descubro que ahora el Señor me ha puesto sobre roca, sobre la roca de Cristo. Y esa no se derrumba nunca. El cimiento ya está puesto y nadie lo puede cambiar. Entonces, ese era el primero. El segundo era? El viento, que tiene tantos significados, pero sobre todo el viento es el que rompe el caos. El viento es el que vence a las aguas en el Génesis. El viento, o sea, en la creación. El viento es el que vence a las aguas en la redención. Y el viento es el que vence el desorden y trae la santificación. O sea, la Trinidad. Eso está bonito, ¿eh? El viento tiene que ver con toda la Trinidad. Toda la Trinidad. ¿Por qué? Porque resulta que el viento tiene que ver con la creación, con la redención y con la santificación. En la creación, viento que sobrevuela las aguas y luego se dividen esas aguas, las superiores y las inferiores. En la redención, en la imagen es el éxodo. Viento, viento que a fuerza de su impulso abre las aguas del Mar Rojo. Si no, el agua produce muerte. Sin el viento, el agua produce muerte. Sin el espíritu, el bautismo sería naufragio. Y luego, viento de santificación, que es el que aparece en el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, ¿qué es aplicar el viento a nuestra vida? Es, pues, traer, invocar, abrir la puerta al viento, al poder de Dios, en las áreas caóticas de mi vida. Todos tenemos áreas caóticas. San Ignacio de Loyola llamaba eso tu pecado dominante. ¿Qué es aquello que es pecado dominante en ti? Entonces, en una persona será la envidia, en otro será la pereza, en otro será la soberbia, en otro serán los distintos pecados. Y eso, ¿qué es tu pecado dominante? Pues, ha de ser vencido por el viento de Dios. ¿Cuál era la tercera imagen? El fuego. Y el fuego, ¿qué significa? El fuego que purifica. Y como el fuego purifica, ya yo no puedo seguir hablando como yo hablaba. Por eso dice el apóstol San Pablo, palabras de doble sentido lejos de vosotros. Lenguaje vulgar, lenguaje obsceno, lenguaje grosero. No, lejos. Eso ya se acabó. Obras oscuras, eso se acabó. Nosotros somos hijos de la luz, hijos del día, nos dicen. Entonces, purificación y además el fuego significa ardor. Ardor es ese celo. Me importa. Me importa lo que le pase a Cristo. Me importa lo que le pase a la iglesia. Me importa lo que pase con las misiones. Me importan las vocaciones. Me importan mis hermanos que están sufriendo persecución. Yo desde hace meses a todo lugar donde voy a predicar, pido oraciones. Y hago oración porque tenemos una religiosa colombiana que ha sido secuestrada por un grupo islámico extremo. Fue secuestrada en Malí. Ella se llama Gloria Cecilia Narváez. Esta religiosa lleva más de dos años en secuestro. Parece evidente hasta hace unos meses parece evidente que todavía estaba viva. Pero no sabemos de ella. Entonces, tener ardor es que me importa. Me importa todo esto. Me importa lo que vive la iglesia. Me importan las vocaciones. Me importa lo que se haga con los niños. Me importa. Que si les van a llenar la cabeza de corrupción. Que si los van a pervertir. Me importa. Me duele. Me duele. Eso es ser iglesia. Eso es fuego ardor. Y luego, iluminar una vida santa. Bueno, pero esa es la parte del espíritu. Dijimos que cuando nació la iglesia también hay que hablar de la palabra, ¿no? Por eso es necesario, amados hermanos, que nos vayamos a ese capítulo segundo. Y lo que vamos a hacer ahora con el favor de Dios es detenernos. ¿En qué? Nos vamos a detener en el discurso de Pedro. Ese discurso de Pedro es el que da origen a la primera comunidad cristiana. Y ese discurso de Pedro es por eso para nosotros un punto continuo de referencia. Es lo mismo que sucede cuando tú miras una declaración de independencia. Cuando tú miras la primera constitución de un país. Cuando tú miras la humilidad que dio apertura al concilio Vaticano II. Si tú ves que hay una humilidad del Papa Juan XXIII cuando abre el concilio Vaticano II, te interesa conocer esa humilidad para ver cuál era la ruta que él pensaba. Con los aciertos y con los desaciertos. Porque ambas cosas ha tenido lo que ha sucedido en la iglesia después del concilio. Entonces vamos a ver las palabras de Pedro. ¿Dónde empieza el discurso de Pedro? Hechos de los apóstoles. Capítulo 2, versículo 14. Ahí empieza. La ocasión externa, llamémoslo así, la motivación para ese discurso está en que algunos simplemente decían, estos están borrachos, estos están llenos de mosto. Pedro, presentándose junto con los once, levantó la voz y dijo, judíos y habitantes todos de Jerusalén. ¿Por qué interesa ese saludo? Porque desde el principio él no se está refiriendo solo a los judíos. Pequeño detalle, pero detalle importante. No está hablando solo a los judíos. Judíos y habitantes todos de Jerusalén. Ahora, ¿quiénes habitaban a Jerusalén en ese momento? Pues había montañas de prosélitos. Prosélitos, ¿quiénes eran? Gente venida del paganismo que simpatizaba, que amaba el judaísmo, que de hecho reconocía como único Dios verdadero al Dios que se había revelado a los judíos. Esos eran los prosélitos. judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestada atención a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. Y entonces describe, el apóstol Pedro describe qué es lo que está sucediendo utilizando las palabras de el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios y sigue describiendo hasta llegar al versículo 21. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Ese texto, como he dicho, pertenece al profeta Joel. Entonces lo que está diciendo Pedro es que se está cumpliendo lo de Joel. El oráculo de Joel habla de los últimos días. Los eshatais gemerais. Los últimos días. Eso quiere decir que ha llegado el tiempo último de la historia. Bueno. Y continúa. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que hizo por su medio, que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. Bueno. Ahora sí se complicó. Ahora sí se complicó. Entonces, el discurso de Pedro vamos a irlo analizando así suavemente por porciones. Lo primero que dice es, está sucediendo la difusión del Espíritu anunciada por Joel. Eso es lo primero que dice. Eso suena muy bonito. La segunda parte del discurso es la que acabo de leer. Donde Pedro va a relacionar la efusión del Espíritu con los recientes acontecimientos acaecidos en Jerusalén. ¿Y cuáles son esos recientes acontecimientos? La muerte en la cruz. La muerte en la cruz. Pero el anuncio de la resurrección, que es lo que sigue. A este pues, Dios le resucitó librándole de los dolores del Hades. Hades es la expresión típica para referirse a la condición de los muertos. Entonces, de aquí nos surgen dos preguntas y que el Espíritu Santo nos ayude para expresarnos adecuadamente. La primera pregunta es, ¿qué tiene que ver la muerte y resurrección de Cristo con la difusión del Espíritu? Digamos que no es obvio, no es una cosa obvia. Porque cuando venía la promesa de Joel, en la promesa de Joel no se hablaba de muerte del Mesías. Ni tampoco había anuncio de resurrección. Entonces, un primer punto que hay que aclarar con el favor de Dios es, ¿por qué el día de Pentecostés, Pedro relaciona la difusión del Espíritu con la Pascua de Cristo? Repito, sabemos que hay una relación, pero debemos admitir que no es una relación obvia. Bueno, ese es el primer punto. Y el segundo punto, ¿cuál es? Observemos que la gente está admirada. Es un momento que podemos llamar feliz porque hay gran alabanza y don de lenguas. Hay cosas extraordinarias, las cosas propias de Pentecostés. Y sin embargo, mira de lo que habla Pedro. Hace una acusación. Acusación. Las palabras suyas, que ya he leído, son estas. A este, que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por medio de los impíos. Entonces, Pedro no sólo está anunciando o recordando la muerte de Cristo, que era muy reciente en ese momento, no sólo está anunciando la muerte de Cristo, sino que está diciendo, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por mano de impíos. O sea que hay una denuncia del pecado. Entonces, ya tenemos dos puntos por aclarar. Y yo sigo invocando en mi corazón el don del Espíritu Santo para que podamos aclararlos. El primer punto es, ¿cómo se relaciona muerte y resurrección? Es decir, Pascua de Cristo. ¿Cómo se relaciona? ¿Con? ¿Cómo se relaciona con qué? Con Pentecostés, con la difusión del Espíritu. Y segundo, ¿cómo se relaciona esa muerte y resurrección de Cristo y Pentecostés? Con el pecado cometido por aquella gente en Jerusalén. Hay una denuncia del pecado. Entonces, hay tres cosas que son inseparables en el discurso de Pedro, y esto es lo que quiero insistir. Y esas tres cosas han de caracterizar la predicación de la iglesia. La denuncia del pecado, el anuncio de la Pascua, y la acción del Espíritu. Esas tres cosas están reunidas. Mira, si miras el discurso, el discurso ya dijimos que empieza en el 14. Si miras, dice aquí, desde el versículo 17 hasta el 21, se apoya en Joel para hablar de fusión del Espíritu. Luego, desde el 22 hasta el 24, te encuentras que habla de la Pascua de Cristo, y a la vez denuncia el pecado de la gente. Entonces, el sello de la predicación que da origen a la iglesia, el sello original, el primero, o como dicen aquí, cuando hablan así de ciertos productos, denominación de origen, la denominación de origen, el sello primero, el sello primero de la iglesia es Pascua de Cristo, efusión del Espíritu, denuncia del pecado. Y esas tres son inseparables. Y esto es muy importante, porque a partir de ahí podemos darnos cuenta si nuestro servicio, si nuestro servicio, por ejemplo, de evangelización, es un servicio que lleva esta línea marcada por Dios en Hechos de los Apóstoles. Cuando en una predicación falta una de estas tres patas, vamos a hablar de un trípode, ¿no? Si falta una de estas tres patas, la predicación está incompleta. Si yo hablo mucho de Cristo y del dolor de Cristo, la cruz de Cristo, pero no hablo de la resurrección, está incompleto. Si hablo de la Pascua de Cristo, pero no hablo del pecado, está incompleto. Si hablo de la Pascua de Cristo y hablo del pecado, pero no hablo de la efusión del Espíritu, está incompleto. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si hablo mucho del poder del Espíritu y hablo mucho de cómo el Espíritu sana y salva y hablo mucho sobre todo lo que hace el Espíritu, pero no denuncio el pecado, está mal. La denuncia del pecado es un elemento integral, esencial de la predicación de la Iglesia. Eso no significa que en todos y cada uno de los sermones uno tenga que estar denunciando pecados. Claro que no. Pero si tú ves un predicador que va pasando, pasando, pasando el tiempo y no aparece denuncia del pecado, debe quedarte un interrogante. Si tú ves un libro supuestamente católico, supuestamente de formación espiritual, y tú pasas y pasas y pasas páginas y no aparece por ninguna parte la cruz del Señor, la sangre de Cristo, la redención, entonces ahí es donde uno pierde amigos. Por ejemplo, yo. Ahí es donde uno pierde amigos. ¿Por qué? Porque toca hablar de esto. Toca hablar de que hay una cantidad de autores que en su momento han tenido o incluso siguen teniendo una cierta popularidad y no aparece por ninguna parte el arrepentimiento. No aparece. Y no aparece la conversión. En su momento, hace unos años, por ejemplo, y esta es una de las razones por las que he perdido muchos amigos, se volvió muy popular un autor, un jesuita de la India, llamado Anthony de Melo. Anthony de Melo llegó a tener una gran popularidad, creo que eso ha bajado bastante ahora. Mira, a mí me parece, como escritor, vaya, muy bueno, pero muy bueno. Pero, tú te pones a mirar libros de él, no que yo exhorte a que se compren, porque al contrario voy a decir que no se compren, por eso pierdo amigos. Mira, no que los compres, pero si tú miras y pasas y pasas páginas, tú puedes pasarte todo el libro y nunca se habló de arrepentimiento, nunca se habló de conversión, nunca se habló de la sangre de Cristo, nunca se habló de la cruz y te vas a otra obra de él y tampoco, y te vas a otra obra de él y tampoco. Entonces, la predicación de la iglesia tiene un sello y el sello es, tiene que aparecer la Pascua de Cristo, es decir, tiene que aparecer su sacrificio redentor con todo su dolor, con sus espinas, con sus azotes y con su sangre. Tiene que aparecer el dolor de mi Señor, porque hasta ese nivel fui amado. Pero, si me voy a quedar solo en el dolor, tampoco es cristiano. Tiene que aparecer el dolor de Cristo y el triunfo de Cristo, su Pascua. Y tiene que aparecer el arrepentimiento del pecado, la invitación a la conversión, la conmoción que debe suceder en mí, el terremoto, porque todo esto va unido. Entonces, si yo veo arte cristiano que no llama a la conversión, mira, lo veo en completo. Si yo veo predicación cristiana que no anuncia el poder del Espíritu, la acción de los carismas, la gracia del Señor, los frutos, los dones del Espíritu Santo, si eso no aparece, mira, mira, me inquieta, me inquieta. Lo veo en completo, lo veo cojo. Entonces, hay predicación cristiana que es coja. Puede ser atractiva, puede ser deleitable, puede ser de fácil lectura, puede ser muy popular y puede producir muy buenas ventas a las librerías católicas y el que tenga oídos para oír que oiga. Produce buenas ventas. Pero no es, no es. Es que nosotros no nos guiamos por eso. No es. Entonces, sello primero de la predicación católica, Pascua de Cristo, poder del Espíritu, arrepentimiento del pecado. Ahí está, ahí lo tienes en el discurso de Pedro, no me invento nada, ahí está. En particular, hoy, parece que muchos, incluyendo muchos sacerdotes, toman una actitud cobarde cuando se trata del arrepentimiento del pecado. Pero yo te voy a decir una cosa, dejar de predicar el arrepentimiento del pecado es irrespetar a tu audiencia. Es irrespetarlos. Vamos a suponer que se hace una gran asamblea, vamos a hacer en Madrid una gran asamblea, vamos a reunir en Madrid a todos aquellos que son amigos de lo ajeno, ladrones de profesión. Vamos a reunir, gran congreso de ladrones. Reunimos todos los ladrones. No sé si haya muchos, si haya pocos, tal vez resulte una reunión pequeña. Gran reunión, congreso de ladrones, que lleguen allá todos. Muchos por supuesto logran entrar sin pagar. Pasa como en el congreso de perezosos, ¿sabes lo que sucedió en el congreso de perezosos? Que lo aplazaron, lo aplazaron, lo aplazaron, al fin no lo hicieron. El congreso de perezosos, entonces gran congreso, congreso de ladrones en Madrid. Y entonces invitan a predicar al sacerdote estrella del momento. Por favor, háblales a estos ladrones. Entonces él dice, bueno, pero tienen que sentirse amados, tienen que sentirse acogidos, tienen que sentir que la iglesia tiene un lugar para ellos. Yo lo sigo oyendo y digo, bueno, pero ¿a qué momento va a decir que robar es pecado? Porque tendrá que decirlo. Entonces empieza la predicación del sacerdote estrella del momento. Queridos amigos, en primer lugar quiero contaros que he dejado mi billetera en el hotel. El congreso, en el gran congreso, hombre, no habéis oído el gran congreso de ladrones, el gran congreso de ladrones en Madrid. Y este hombre habla sobre cómo Jesús acogía a todos, cómo Jesús ama a todos, cómo Jesús abraza a todos, cómo Jesús es la ternura del Padre, cómo Jesús es la misericordia encarnada. Y todo eso es verdad. Pero tú sigues esperando a que en algún momento tendrá que decirles, bueno, a ver cuándo dejáis de robar, ¿no? A ver cuándo dejáis de robar. Terminó el congreso, gran aplauso, oye, qué sacerdote ese increíble, por fin me siento acogido en la iglesia, por fin siento. Pero, pero, pero es que te faltó algo, es que te faltó algo. A pesar de los sonoros aplausos, y a pesar de la gran popularidad del sacerdote estrella, tú te das cuenta que se ha cometido una injusticia. ¿Por qué se ha cometido una injusticia? Porque, si da la casualidad de que tú estás en pecado, y yo, no te llamo a salir del pecado, te estoy tratando como un cristiano de segunda, tercera, o última categoría. Porque en el fondo lo que estoy diciendo es, como tú no te puedes convertir, quédate con tu pecado. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Cuando yo dejo de llamar a la conversión, estoy despreciando a mi oyente. Por eso, la predicación del arrepentimiento, como hace Pablo, Pablo no, Pedro, como hace Pedro aquí, la predicación del arrepentimiento es inherente, esencial, inexcusable. No puede dejar de decirlo la iglesia. Sea el pecado que sea. No se puede dejar de predicar. No es amor a los ladrones omitir el arrepentimiento. El arrepentimiento por el verbo robar. No es amor a los ladrones. Al contrario. Es un irrespeto y es una injusticia. Porque resulta que uno de estos ladrones que asistió al primer gran congreso de ladrones en Madrid, uno de esos ladrones, pasa y pasa el tiempo. Y pasa y pasa el tiempo. Y resulta que ese, en otros lugares, sí oyó lo que yo no le quise decir. Y sí oyó que él, para ser un ciudadano, no necesitaba robar. Que él tenía suficientes talentos y oportunidades para vivir de otra manera. Y él redescubrió su dignidad. Y después de que redescubrió su dignidad, porque él no necesita robar para vivir, un día se encuentra conmigo, porque yo era supuestamente el sacerdote estrella del primer gran congreso de ladrones en Madrid. Y entonces cuando él se encuentra conmigo, ¿qué crees que me va a decir? Me va a decir, me engañaste, me engañaste, fuiste injusto conmigo. Y fuiste injusto con los miles que nos reunimos para escucharte. Porque el mensaje, el Dios que tú me predicaste, es un Dios impotente. Es un Dios que se queda corto. Es un Dios que no tiene poder suficiente para arrancarme del robo. Eso es lo que significa. Dejar de predicar el arrepentimiento, dejar de predicar la conversión es insultar al que me está oyendo. Por el contrario, si por casualidad sucede que hay en ti un vicio muy arraigado, si por casualidad hay un pecado que ha acompañado casi toda tu vida, si por casualidad, si por casualidad tú tienes esa situación, si la situación es esa, y a pesar de que tú estás sumergido en el pecado, realmente no logras, no logras, no logras salir. Y lo has intentado y no logras salir. Y yo te predico conversión, yo te estoy tratando a la altura de un Dios que es poderoso. Y te estoy diciendo lo que dice el Nuevo Testamento, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces, no predicar la conversión por ser políticamente correcto, no predicar la conversión por no romper con los demás, no predicar la conversión con la excusa de que estoy tendiendo puentes y que estoy tratando, es irrespetar a las personas y por supuesto es ofender a Dios. Porque lo que le estoy diciendo a Dios y yo no predico la conversión, lo que le estoy diciendo a este Jesús bendito, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Mira, bonito lo de tu sangre pero no fue suficiente para sacar a los ladrones, eso es lo que le estoy diciendo, bonito tu sacrificio, oye, se ve que sufriste bastante pero sabes que tu sangre no alcanza para eso, eso es lo que le estoy diciendo a Jesús y si eso no es blasfemia que alguien me diga que es blasfemia, eso por supuesto es una blasfemia, decirle a él que su sangre no es suficiente para arrancar a cualquier ser humano, de cualquier pecado, es decir que la cruz es insuficiente, sea el pecado que sea, lo que pasa es que hay tiempos en que se ponen de moda unos pecados y hay tiempos en que se ponen de moda otros, el otro día estaba leyendo un artículo muy cortico sobre la época de la esclavitud y el sur de Inglaterra, como sabemos muchas de las compañías que transportaban esclavos en lo que hoy llamamos el mar Caribe, eran compañías, eran empresas, verdaderas empresas inglesas, ellos transportaron una gran cantidad de esclavos, así como también hubo muchos barcos del imperio español y de los franceses y de los portugueses, pero bueno, este artículo que le hice refería a los ingleses y hay una cosa muy interesante y es que en ese tiempo estamos hablando de siglo XVII, siglo, perdón, siglo XVIII y siglo XIX es la época de este artículo, en esa época siglo XVIII y siglo XIX el anglicanismo, la religión pues obviamente que prima allá, el anglicanismo estaba en un punto alto, o sea, realmente la gente sentía que era moralmente superior, ese fue uno de los ingredientes para la creación del imperio británico, los imperios siempre surgen de considerarse uno superior a los otros que son los bárbaros que no saben nada y a los cuales nosotros les vamos a hacer el favor de integrarlos en nuestro gran imperio, esa lógica como la han tenido otros la tuvieron también los británicos, entonces en el momento en el que está a punto de florecer todo el poder del imperio británico en ese tiempo viene este tema, estamos transportando esclavos, estamos transportando seres humanos en condiciones absolutamente inhumanas, deplorables, pero al mismo tiempo somos moralmente superiores, al mismo tiempo se supone que nosotros si somos los verdaderos cristianos, no esos papistas, que es el lenguaje con el que aquellos se referían a los católicos, nosotros somos los verdaderos cristianos, no esos tales papistas, entonces somos verdaderos cristianos, somos moralmente superiores y al mismo tiempo estamos transportando esclavos y estamos destrozando seres humanos, porque se sabía dentro de las cuentas de aquellos barcos esclavistas, se sabía que iba a salir un número y de ese número iba a llegar un porcentaje menor, a veces sustancialmente menor a lugares como Cartagena de Indias, allá a Cartagena iba a llegar un porcentaje menor y ese es un eufemismo para decir se van a morir, así de sencillo, se van a morir, entonces la pregunta es como en ese tiempo en el que se estaban cometiendo esos crímenes que al mismo tiempo significaban riqueza para los británicos, como en ese tiempo la gente logra mantener en su cabeza somos moralmente superiores y estamos matando seres humanos, si tú no logras entenderlo yo tampoco, pero esa es la misma lógica que hace que en un país como España o como Inglaterra o como Canadá o como Estados Unidos todos los días se masacran no sé cuantos seres humanos en el vientre de sus madres y todo el mundo tranquilo es decir llega un momento en el que el ser humano mira eso lo mira más o menos como un mal necesario más o menos como un ingrediente dentro de esa gran máquina llena de engranajes que es la sociedad a eso nos acostumbramos de manera que el pecado porque por supuesto es un pecado el pecado de ese maltrato esclavista era algo que se miraba naturalmente y había gente que hacía muchísimo dinero con ese negocio y esas personas eran personas absolutamente respetables en la sociedad inglesa de la época eran absolutamente respetables es decir ese pecado el pecado del esclavismo del maltrato y tráfico tráfico y maltrato de seres humanos ese era eso era algo que era socialmente aceptado entonces date cuenta date cuenta por favor que en cada época hay pecados que no parecen pecados hay pecados que se vuelven socialmente aceptables y llegó el momento unas décadas después ahora ya pasamos el océano atlántico y llegamos a Estados Unidos llegó el momento en el que vinieron las racionalizaciones religiosas entonces resulta que había publicaciones en el sur de Estados Unidos predicaciones que decían lo mejor que le puede pasar a un africano es volverlo esclavo eso es lo mejor que le puede pasar ¿por qué? porque ese africano mientras está ya en su continente está adorando a sus ídolos aquí por lo menos lo traemos a que conozca a Cristo entonces aquí sale ganando él como esclavo en América recogiendo algodón es mucho mejor que si estuviera en África adorando ídolos por consiguiente estamos haciendo un bien entonces fíjate la mente humana tiene esa capacidad eso se llama racionalización ¿te acuerdas que habíamos hecho la diferencia entre lo que es razonar y lo que es racionalizar el ejercicio recto de la razón a eso llamamos razonar el ejercicio de la razón al servicio de intereses muchas veces corruptos a eso llamamos racionalizar ¿a dónde voy con esto? pues vuelvo al punto es un ingrediente inexcusable un ingrediente esencial de la predicación cristiana la denuncia del pecado y si tú ves que en un libro supuestamente cristiano y católico y es del autor de moda no aparece arrepentimiento no aparece arrepentimiento te lo revisten como sea te dan la explicación que sea te dan explicaciones psicoanalíticas te dan explicaciones sociológicas te dan explicaciones de las que sea explicaciones sociológicas hubo escritos de la llamada teología de la liberación que daban explicaciones sociológicas a por qué es necesario el odio y la lucha de clases el odio quedaba justificado quedaba justificado y yo lo sé porque en la época en que yo me estaba formando sacerdote eso era lo que se difundía mucho en mi grupo y en mi tiempo yo sé de qué estoy hablando entonces se justifica el odio por una razón sociológica y hay también otros que justifican desde el plano psicoanalítico está de moda un autor que se llama Anselm Grün ese autor es muy vendido en muchas librerías católicas y este hombre desde sus teorías psicoanalíticas de la corriente de Carl Jung discípulo rebelde de Sigmund Freud este hombre Carl Jung era un agnóstico total el lema de él es a mí no me interesa si hubo un Cristo a mí me interesa que la gente tiene una idea que llama Cristo ese es el lema de Carl Jung agnóstico radical ese agnóstico radical es de la escuela psicoanalítica que sigue este autor que es un monje benedictino alemán y la gente devora sus libros y por eso yo pierdo mis amigos porque la alternativa es no decir nada pero si yo me quedo callado los estoy respetando a ustedes así de sencillo yo tengo que hablar entonces si yo hago el congreso de ladrones y no hablo de robar si yo justifico desde la sociología desde la psicología desde la psicología desde la genética o desde lo que sea el pecado estoy cometiendo una doble y terrible ofensa estoy cometiendo una ofensa contra Cristo porque le estoy diciendo tu sangre no es suficiente para que esa gente se convierta y estoy cometiendo una ofensa contra la gente porque estoy diciendo tú vas a ser cristiano pero como tú no vas a alcanzar a convertirte porque imposible que tú te conviertas o sea tú tú por favor mira nadie vive feliz con lo que eres eso es lo que está haciendo un sacerdote jesuita llamado James Martin que en todas partes está con el mensaje de la gran acogida a los homosexuales y la cero predicación de conversión para quien está practicando la homosexualidad ese es James Martin y eso yo sé que es políticamente incorrecto decirlo pero hay que decirlo porque yo tengo que servir primero a Cristo ah pero que pero es que es la sexualidad y cada uno cada uno verá no no cada uno verá no cada uno verá no eso no es que cada uno verá no me le pongas corona a ningún pecado que el pecado en ciertas circunstancias parece natural y parece normal si como muchas personas les parece absolutamente normal que debe haber aborto como a otras personas les parecía absolutamente normal que debe haber esclavitud como a otras personas les parecía absolutamente normal que hay que maltratar a la mujer y hay que mantenerla en la ignorancia es que una de las características de la verdadera predicación cristiana cuando la razón está educada y cuando el espíritu está vivo es que para nosotros lo que la gente llama normal no es necesariamente lo normal y si quieres que te diga una cosa para insistir más en el punto de por qué uno no puede aceptar una predicación como la de James Martin te voy a decir lo siguiente el mundo que conoció San Pablo era un mundo que practicaba abiertamente todo eso es decir la fornicación de hombres de mujeres de hombres con hombres de mujeres con mujeres era algo que no hacía parpadear a nadie era lo normal era lo normal dicen especialistas de nuestro tiempo para los romanos la única razón por la que el matrimonio debía abstenerse de adulterio por parte de la mujer porque el adulterio del hombre no tenía problema la única razón por la que el adulterio era mal visto por parte de la mujer es porque metía dudas sobre la línea de herencia y la posesión de los bienes de resto no importaba entonces que el hombre sea adultero que el hombre se revuelque con prostitutas no pasa nada que haya esclavos homosexuales entrenando en sexualidad a los niños de la casa no pasa nada ese fue el mundo de San Pablo y en ese mundo San Pablo se atreve a predicar lo que predicó entonces la iglesia para ser iglesia la iglesia para ser fiel a Cristo no puede rebajar el mensaje porque es un irrespeto a la gente porque es irrespetar a la gente decirle como tú no vas a alcanzar el nivel de una vida cristiana entonces dedícate a celebrar que tú eres bueno que se yo para tu pecado eres bueno para tu pecado entonces hay un orden querido por Dios y en ese orden hay sabiduría por supuesto no vamos a entrar aquí en el detalle de la discusión de por qué ese orden querido por Dios etcétera etcétera pero si hay un orden querido por Dios y ese orden querido por Dios que es para nuestro bien y que es para gloria suya ese orden querido por Dios es el que nosotros predicamos para bien de todos y con respeto a todos estamos invitando al maltrato estamos invitando al insulto estamos invitando a la burla no y ha habido maltrato y ha habido burla sí y mucha mucha entonces hemos de convertirnos todos claro lo que sea maltrato lo que sea burla claro que no claro que no lo que sea salirse de ese camino que Dios nos ha mostrado eso lo seguiremos diciendo mientras nos lo permitan porque luego vienen las mordazas y luego vienen las multas a medida que los gobiernos van creyendo que adoptar lo que es normal en la opinión pública es obtener votos a medida que los gobiernos piensen eso pues entonces las leyes van a multar a todos los que se salgan del orden que se ha consolidado que algunos llamamos el nuevo orden mundial entonces van a venir las multas pero yo mientras pueda yo seguiré hablando mientras pueda seguiré hablando ¿por qué? por amor a mi Cristo porque yo creo en el poder de su sangre porque yo creo en el poder del espíritu y porque yo creo que yo tengo que respetar a la gente y creo que decirte que tú no puedes salir del desorden objetivo en el que te encuentras es irrespetarte por supuesto hay momentos en que ese tipo de predicación molesta claro pero también hay momentos en los que suceden cosas como las que encontramos en el pasaje de hechos de los apóstoles capítulo 2 sigue diciendo Pedro era imposible que quedase bajo dominio del Hades Cristo una vez muerto por eso se ha alegrado y entonces dice porque dice de él David veía constantemente al Señor delante de mí puesto que está a mi derecha para que no vacile por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo experimente la corrupción y luego en el versículo 29 dice Pedro hermanos permitidme que os diga con toda libertad como el patriarca David murió y fue sepultado y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo que ni fue abandonado en el Hades ni su carne experimentó la corrupción a este Jesús Dios le resucitó de lo cual todos nosotros somos testigos está presentando la absoluta la perfecta y gloriosa victoria de Dios la está presentando como modelo de todo lo que Dios puede ahí está mostrando cuál es el poder de Dios si Dios puede sacar de la tumba a su hijo muerto que no puede contigo ese es el argumento de Pedro que puede ser más irremediable que puede ser más fracaso que puede ser más terrible que ver al inocente en su tumba que ver a Cristo en su sepulcro que puede ser más triste y sin embargo de ahí lo sacó esa es esa es la predicación de Pedro y esa tiene que ser la predicación de la iglesia no te quedes en tu tumba no decores tu tumba sal de ella escriba esa frase que le conviene escriba esa frase que le conviene no decores tu tumba sal de ella entonces hace mal hace mucho mal hace mucho daño un predicador y cuanto más alto su rango su jerarquía más daño hace hace mal el predicador hace un daño terrible cuando invita a la gente a decorar la tumba no decores tu tumba sal de ella sal de ella pero es que no puedo es que tuvieras es que yo soy así es que yo soy así mira aunque tú fueras así por un condicionamiento que se yo genético cerebral neurológico una enfermedad eso no justifica nada pero como así si yo soy así si siempre he sido así eso no justifica nada te lo voy a explicar con este ejemplo resulta que una de las investigaciones más apasionantes de la ciencia neurológica en el siglo XX es el estudio de los psicópatas y las conclusiones a las que se ha llegado es que hay una arquitectura cerebral más o menos común en aquellos perfiles psicológicos que llamamos psicópatas o sea un psicópata tiene un tipo de cerebro de hecho hay una obra yo la tengo aquí en mi celular un librito electrónico que ahí voy leyendo a poquitos que es la historia de un médico y científico que estaba investigando patrones de comportamiento cerebral pero estaba también haciendo una investigación sobre sí mismo por un problema de salud que él tenía y un día descubrió que los patrones de funcionamiento cerebral de su propio cerebro perdón la redundancia eran los de un psicópata o sea él descubrió que él tenía cerebro de psicópata es una obra interesantísima al que le interese luego le comento el título no sé si está traducido al español pero es una obra interesantísima lo que te quiero decir es que hay gente que realmente nace con un perfil de psicópata y ahora yo te digo una cosa suponiendo el caso de esas personas que eso ya está demostrado tú dirías que como ese tiene perfil de psicópata pues que siga adelante con su psicopatía pues claro que no claro que no habrá que tomar las medidas médicas o sociales que sean necesarias para que él no siga aquello que es más suyo entonces a mí no me vengan con la historia de que si yo soy así es que yo siempre he sido así eso no dice nada eso no dice nada tú puedes tener limitaciones así como tienes talentos se dice que uno de los ingredientes de la inteligencia humana es genético no es el único no es el único entonces así como tú no tienes la culpa de tener un coeficiente intelectual de 180 o de 200 pues tampoco tú tienes la culpa de las limitaciones orgánicas o comportamentales con las que has nacido y ahora me entiendes lo que significa que Cristo es Señor ¿qué significa que Cristo es Señor? que por encima de todo condicionamiento genético neurológico hormonal social de crianza de historia y sigue tú la lista cuan larga la quieras por encima de todos esos condicionamientos hay poder hay poder en él ese poder no significa que en todos los casos las personas puedan vivir del mismo modo por ejemplo en el caso del psicópata posiblemente la persona tendrá que tomar una medicación no pasa nada entre mis amigos yo tengo amigos que tienen que tomar droga o medicamento psiquiátrico para el resto de su vida y somos muy amigos y no pasa nada ¿cuál es el problema? y tengo parientes también que están en esa condición de hecho yo todos los días me tomo mi pastilla antes de venir a predicar no eso si no es cierto porque si si vi algunos que me abrieron los ojos así como diciendo a ver a que han invitado a ver si si yo si quería ver la reacción no tiene que ver las reacciones de la gente entonces mis hermanos la predicación cristiana la predicación cristiana tiene ese sello y lo que está diciendo Cristo es si el caso irremediable por excelencia es la muerte y si de la muerte fue sacado Cristo la victoria es de Dios y que pasó solo nos falta un punto para poder terminar porque como de costumbre se nos ha acabado el tiempo solo nos falta un punto para terminar porque ya vemos la relación que hay entre la resurrección de Cristo y nuestra conversión ya esa relación la vemos la idea es que el que fue capaz de sacar a Cristo del sepulcro me saca a mi de lo que sea y que por consiguiente el predicador llámese Martín o como se llame el predicador que me dice decora tu tumba siéntete orgulloso de lo que eres ese no me está amando lo mío no es decorar tumbas lo mío es salir de las tumbas eso es indispensable entonces esa parte ya está pero nos falta una parte que es apenas un detalle teológico y bíblico muy bello y la relación entre la Pascua de Cristo y Pentecostés mira aquí lo tenemos dice aquí sepa pues con certeza a ver donde estoy leyendo yo no no estoy leyendo mal perdón me devuelvo en versículo 32 era hasta donde íbamos a este Jesús ahí estábamos a este Jesús Dios lo resucitó donde estoy a este Jesús Dios le resucitó de lo cual todos nosotros somos testigos ese es Hechos de los Apóstoles 2.32 y ahora dice y exaltado por la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís ahí está exaltado por la diestra de Dios ha recibido del Padre del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís o sea que el versículo clave es Hechos 2.33 ese es el que muestra la relación entre la Pascua de Cristo y la efusión del Espíritu exaltado exaltado por la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís entonces fíjate de donde viene el Espíritu de donde viene pues viene del Padre el Padre dice aquí el Padre ha dado ese Espíritu prometido a este Cristo exaltado cuando se habla de Cristo se habla de aquel que es verdadero Dios y hombre no estamos hablando solamente del verbo de Dios eterno como el Padre y como el Espíritu Santo estamos hablando de Cristo Cristo verdadero Dios y hombre entonces quien es el que recibe ese primer Pentecostés es la humanidad glorificada de Cristo Cristo resucitado exaltado en la gloria del Padre recibe la abundancia del Espíritu Santo pero obviamente no es Cristo en cuanto Dios el que recibe el Espíritu Santo es la humanidad glorificada de Jesucristo entonces Pentecostés no empezó en Jerusalén Pentecostés empezó a la diestra de Dios Padre Pentecostés empezó en la humanidad glorificada de Cristo porque eso es bellísimo porque eso es conmovedor porque eso significa que la razón por la que hay Espíritu Santo efusión del Espíritu en nosotros es porque el resucitado no se olvida de nosotros porque el vínculo de amor que le une a nosotros no quiere separarse de nosotros hay que volver mis hermanos al Evangelio según San Juan ¿dónde está San Juan? yo lo tenía por aquí hay que volver al Evangelio según San Juan al capítulo 17 y ahí vamos a encontrar algo absolutamente maravilloso mira lo que encontramos aquí en el capítulo 17 exactamente en el capítulo 17 es una oración es la conocida como oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo dice por ejemplo en el versículo 8 las palabras este es Cristo hablándole al Padre las palabras que tú me diste se las he dado a ellos o sea a sus discípulos ellos las han aceptado y han reconocido que vengo de ti por ellos ruego no ruego por el mundo sino por los que tú me has dado porque son tuyos entonces observa que Cristo mira a sus discípulos ¿quiénes son los discípulos de Cristo? ¿quiénes son? bueno gracias a Dios hay unas ocho personas que se sienten discípulas de Cristo gracias a ver ¿quiénes son discípulos de Cristo? por favor claro tú y yo y el otro y el otro somos nosotros los discípulos de Cristo y mira lo que dice Cristo tú me los has dado tú me los has dado en otro lugar dice nadie viene a mí si el Padre no lo acepta tú me los has dado entonces nosotros somos el regalo que Dios Padre le dio a su que Dios Padre le dio a su hijo oye eso tú eres el regalo que Papá Dios le dio a Cristo entonces Cristo te recibe como el regalo que Dios Padre le ha dado y como el Padre le ha dado ese regalo él no lo rechaza y por eso él dice a nadie que haya venido a mí yo lo voy a rechazar entonces como tú eres el regalo que Dios Padre le ha dado a Cristo Cristo se ha unido a ti Cristo te ha unido a él estás unido estás pegado a Cristo porque Papá Dios te dio como regalo para Cristo gloria a Dios viva Cristo Rey viva Cristo Rey si nosotros estamos unidos hacia Cristo porque Dios Padre te dio como regalo a Cristo cuando la humanidad glorificada de Cristo recibe el don del Espíritu Santo nosotros la recibimos ¿por qué la recibimos? porque estamos unidos a él ¿y por qué estamos unidos a él? porque Dios Padre hizo de mí un regalo para Cristo yo te puedo asegurar que esa frase muy poco católico la ha oído yo soy un regalo de Dios Padre para su hijo yo fuera tuyo escribiría eso ahí en alguna parte yo digo antes de que se acabe este retiro voy a escribir eso porque después se me olvida lo mismo lo de la tumba hay que escribirlo no decores tu tumba sal de ella yo soy un regalo de Dios Padre para su hijo Cristo entonces como tú eres el regalo de papá para el hijo de Dios Padre para su hijo tú eres el regalo entonces Cristo te asume como regalo de Dios y Cristo ya no te suelta y cuando Cristo recibe el baño el duchazo del Espíritu Santo cuando Cristo recibe la efusión del Espíritu Santo porque el primer Pentecostés es en la humanidad glorificada de Cristo cuando Cristo recibe el Pentecostés la efusión del Espíritu tú que estás pegado a Jesús lo recibes exactamente exactamente entonces por eso la Pascua de Cristo es la fuente de Pentecostés y por eso sigue diciendo más adelante por eso sigue diciendo más adelante santificalos en la verdad tu palabra es verdad como tú me has enviado al mundo yo también los he enviado al mundo y por ellos me santifico para que sean santificados en la verdad como había algunos que no estaban seguros de si eran de Cristo o no entonces me permito leeros lo siguiente mira lo que dice aquí no ruego solo por estos sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí ¿quiénes son esos? nosotros nosotros somos nosotros yo me gozo pensando en la última cena Jesús oró por mí ¿qué tal eso? ahí está si necesitas el dato dice aquí no ruego solo por estos sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí Juan 17 20 entonces cuando usted se sienta un poco así triste cuando usted se sienta así como no valgo nada no sirvo para nada todo me sale mal cuando usted se sienta así hay que leer Juan 17 20 Juan 17 20 ¿qué dice? Cristo rogó por mí Cristo rogó por mí y el otro versículo donde tú eres el regalo yo creo que ese versículo no lo dije no no lo dije pero vamos a decirlo aquí dice aquí porque tú me los has dado por los que tú me has dado es Juan 17 9 entonces dos versículos que le cambian a uno la vida son Juan 17 9 donde se dice que tú eres el regalo que papá Dios le dio a su hijo y Juan 17 20 donde se dice que Cristo rogó por ti Cristo rogó por mí Juan 17 20 eso es una hermosura para que todos sean uno yo les he dado la gloria que tú me diste padre dicen el 24 los que tú me has dado quiero que donde yo esté estén también conmigo esa es la manera como nos ama Jesús entonces como él nos ama así y como nosotros somos el regalo que papá Dios le dio a su hijo mira él te lleva así así apretadito él te lleva así abrazado él te lleva así injertado en su corazón así te lleva por eso me da rabia que no se predique conversión dime ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? si él nos ha injertado si él nos tiene así injertados en su corazón ¿quién nos podrá sacar de ahí? por eso es gravísimo decirle a una persona que no podrá salir de su pecado por eso es gravísimo aprobarle a una persona su pecado porque es como decirle mira tú ni injertándote en el corazón de Cristo vas a cambiar que insulto por Dios estoy insultando a la persona y estoy insultando a Cristo entonces ¿qué nos toca hacer? pues todos tenemos que seguir trabajando en nuestra conversión porque obviamente pecadores somos pues a trabajar en la conversión pero el camino no es decorar la tumba el camino es salir de la tumba quiero que donde yo esté estén también conmigo para que contemplen mi gloria la que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo yo les he dado y mira como cierra versículo 26 el primero era Juan 17 9 el segundo era Juan 17 20 y ahora termino con Juan 17 26 mira esto para decirme si no es para emborracharse uno de amor Juan 17 26 yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me has amado esté en ellos para que el amor con que tú me has amado esté en ellos o sea si tú quieres saber cómo te amó Jesús te lo voy a decir de esta manera Jesús quiere que la manera como papá Dios lo ama a él esa sea la manera como te ame a ti no parecido no semejante no parecido no semejante el amor con el que Dios Padre desde la eternidad ha amado a Cristo ese es el amor que Cristo quiere que papá Dios te tenga a ti por eso hay Pentecostés porque la humanidad glorificada de Cristo ha recibido el don del Espíritu Santo y cuando la humanidad glorificada de Cristo recibe el don del Espíritu Santo él que nos lleva en el maravilloso contenedor de su alma purísima y de su corazón que ya dijimos que es más grande que el universo el que allí nos lleva nos ha dado Pentecostés así nos ha amado Jesús así nos ha amado Jesús entonces uno tiene que ir por la vida con la certeza de que no hay ningún pecado no hay ningún puerco pecado tenga el nombre que tenga no hay ningún pecado que no pueda ser vencido ninguno 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 y que confirmar a la gente en el pecado por las razones que sea sociológicas psicológicas aparentemente científicas es irrespetar a la gente quiere decir que entonces ya está todo resuelto y que ya todo funciona no claro que no estamos batallando estamos batallando pero una cosa es decir estamos batallando y otra cosa es decir ya me quedo así y todo aquel que te predique ya me quedo así yo te recomiendo que tú le digas en el tono que creas que debe decirle no me irrespete no me irrespete porque usted está achicando a Cristo está insultando la gracia y me está insultando a mí porque me está diciendo que yo estoy condenado a ser de baja categoría o sea yo soy de los cristianos que no se van a poder convertir eso es lo que usted me está diciendo no me insulte no me insulte yo creo en un Dios que es más grande hermanos ese es el sello de la predicación de la iglesia resumen la predicación de la iglesia tiene tres patitas las tres patitas son tiene que anunciarse Pascua de Cristo con todo el dolor que implica la cruz por favor a mí no me vengan con esos jesuses decorados supuestamente resucitados para mí la gran mayoría de las imágenes de Cristo resucitado sirven para propaganda de gimnasio porque realmente esos son esos son tú miras esos cristos resucitados y realmente son un cuerpo de hombre muy bien torneado muy bien formado con unas manchitas más sabían más sabían y mejor entendían aquellos artistas sobre todo españoles sobre todo en la escuela esa de Sevilla y todo aquello eso si sabían acuérdate que la conversión de Santa Teresa por allá a sus 38 años de edad sucedió por una imagen esa historia la conoce mucha gente mirando al Cristo atado a la columna al Cristo con la piel reventada de azotes ella cayó en cuenta es que es verdad la sangre y eso la golpeó y escribe la santa y dice y me di cuenta que poco había agradecido esas esa sangre y que pocas habían sido mis lágrimas y ahí empezó la conversión de ella entonces el arte tiene que mostrar la Pascua el arte tiene que mostrar la sangre de Cristo tienen que verse y la tradición española es gloriosa en ese sentido es gloriosa con pocos paralelos algunas veces en Italia te encuentras cosas semejantes pero la tradición española de la humanidad de Cristo maltratada y ofrecida por nuestra salvación es una cosa eso realmente ese si es tesoro de la humanidad por favor no dejar perder eso eso es un tesoro inmenso que tiene esta cultura y que tiene este país eso tiene que ver con los santos que ha habido aquí entonces predicación cristiana tiene tres patitas primera patita la Pascua de Cristo con todo el dolor pero también con toda la gloria porque en eso si hemos fallado mucho hable y hable y hable del dolor y no se ha hablado tanto de la Pascua del poder de la Pascua de la gloria de la Pascua del perfume de la Pascua poco se ha hablado entonces Pascua de Cristo resurrección cruz y resurrección segunda patita efusión del Espíritu Santo efusión del Espíritu que te hace criatura nueva efusión del Espíritu que te trae los dones y carismas efusión del Espíritu que es el alma de la iglesia tercera patita de la predicación de la iglesia la denuncia del pecado y anuncio de la conversión y cualquier cosa que no me esté hablando que no me denuncie el pecado me está ir respetando me estás ir respetando oye veo que llevas predicando yo de hecho pensé que ayer yo dije seguramente me van a regañar aquí porque no he hablado lo suficiente de conversión entonces si ves que te predican y te predican y no te hablan de conversión usted perdone pero cuando va a empezar el tema de la conversión es que si no me estás ir respetando me estás diciendo que 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 ya me quede así eso no puede ser eso no puede ser ese es el sello de la predicación de la iglesia y por favor no se pierdan nuestro próximo y último capítulo gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén